Para poder aprovechar todas las propiedades del jengibre en la caída del cabello debes saber que existen diferentes maneras de hacerlo, desde los preparados que ya vienen hechos hasta elaborando tú mismo una crema casera para el pelo. El jengibre es excelente para estimular el crecimiento del cabello. Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que lleva a un crecimiento más rápido y saludable del cabello. Además, el jengibre ayuda a combatir la caspa, uno de los problemas más comunes y molestos del cuero cabelludo. Sus propiedades antifúngicas naturales combaten eficazmente la caspa, dejando tu cuero cabelludo limpio y saludable. Pero eso no es todo. El jengibre también es un gran acondicionador natural. Contiene aceites esenciales que aportan suavidad y brillo a tu cabello, dejándolo suave y manejable. Entonces, ¿cómo puedes incorporar el jengibre en tu rutina de cuidado del cabello? Hay varias maneras. Puedes hacer un aceite de jengibre casero, puedes preparar una mascarilla de jengibre y miel, o incluso puedes añadir jengibre rallado a tu champú o acondicionador. Empecemos con una forma sencilla y efectiva de incorporar el jengibre en tu rutina de cuidado del cabello, añadiendolo a tu champú o acondicionador. Sí, has escuchado bien. Agregar jengibre rallado a tu champú o acondicionador no solo te permitirá disfrutar de sus beneficios para el cabello, sino que también le dará un toque exótico y refrescante a tu rutina de baño. Es muy sencillo, solo necesitas una raíz de jengibre fresca y tu champú o acondicionador habitual. Raya un poco de jengibre y mézclalo con el champú o el acondicionador. Aplica la mezcla en tu cabello como lo harías de costumbre y deja que actúe durante unos minutos antes de enjuagar. Así de fácil es. Ahora, si quieres dar un paso más allá, puedes preparar un aceite de jengibre casero. El aceite de jengibre es especialmente beneficioso para estimular el crecimiento del cabello y para tratar problemas del cuero cabelludo como la caspa. Para hacer aceite de jengibre, necesitarás una raíz de jengibre fresca y aceite de coco o de oliva. Raya el jengibre, mezcla la pulpa con el aceite y caliéntalo a fuego lento durante unos minutos. Deja que se enfríe y luego cuélalo para obtener el aceite. Este aceite puedes aplicarlo directamente en el cuero cabelludo, realizando suaves masajes para mejorar la circulación. También puedes añadir unas gotas a tu champú o acondicionador habitual para potenciar sus efectos. Por último, pero no menos importante, el jengibre puede ser utilizado en forma de mascarilla para el cabello. Una mascarilla de jengibre y miel, por ejemplo, puede ser una gran opción para hidratar y dar brillo a tu cabello. Para prepararla, mezcla una cucharada de jengibre rallado con dos cucharadas de miel. Aplica la mezcla en el cabello y cuero cabelludo y deja actuar durante unos 20 a 30 minutos antes de enjuagar. La naturaleza nos ofrece poderosos aliados para mantener nuestro cabello saludable y fuerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo si te ha gustado.